Un feliz día compañeros y compañeras afiliados, afiliadas a las organizaciones de la Centrada Unitaria de Trabajadores CUT y en general para todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Hemos firmado un acta de acuerdo entre el Comando Unitario Nacional, CTC, CGT y CUT y el Gobierno de Colombia en cabeza del Ministerio de Trabajo. De parte de la Central Unitaria de Trabajadores, los compañeros Fabio Arias Giraldo, presidente, o el Dorado Cardona, secretario general. De parte de la CGT, el compañero Percio Yola Palomá. De parte de la CTC, el compañero John Jairo Caicedo. De parte del Gobierno, la ministra Gloria Inés Ramírez Ríos. El viceministro de Empleo y de Pensiones, el doctor Iván Daniel Jaramillo Jacir. Y la jefe de Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, la doctora Gloria Beatriz Gaviria. De parte de la OIT, estuvieron presentes virtualmente los compañeros Horacio Guido, Luis Carlos Melero y Catarina Álvarez, con el fin de ellos finiquitar la conciliación voluntaria entre el Gobierno del Cambio y las centrales sindicales. ¿Qué expresa este acuerdo? Segundo, el Gobierno promoverá y apoyará iniciativas normativas que posibiliten que los y las trabajadoras que elaboran al servicio de otra persona natural o jurídica a tiempo parcial o de menores ingresos sean afiliados obligatorios en calidad de dependientes del Sistema de Seguridad Social Integral. Tres, el Gobierno impulsará iniciativas que garanticen el trabajo decente y la justicia social a través del rediseño del Sistema de Protección Social para asegurar la oferta necesaria, pertinente y de calidad que garantice una protección universal frente a los riesgos en salud, desempleo y la vejez. Cuarto, el Gobierno, con la asistencia de la OIT, adoptará medidas para que los trabajadores informales tengan derecho a la seguridad social, incluido el reconocimiento de prestaciones económicas relacionadas con incapacidades de salud de origen común y de riesgos laborales, maternidad y paternidad, y que puedan surgir. Quinto, a este respecto el Gobierno se compromete a que cualquier iniciativa gubernamental, cambios normativos y medidas adoptadas serán consultadas de manera tripartita. Sexto, las partes acuerdan adoptar una hoja de ruta que contemple medidas de divulgación y campañas de sensibilización para avanzar en la protección social de los trabajadores y trabajadoras del país. Octavo, las partes de este Acuerdo de Conciliación se reunirán al menos cada dos meses, durante el siguiente año, para hacer seguimiento al cumplimiento de lo aquí estipulado. Con la suscripción de este documento, las partes acuerdan el cierre de la reclamación objeto de esta conciliación una vez se publique el decreto señalado en el literal A de esta acta. En consecuencia, se comprometan a dar cumplimiento de buena fe a lo establecido en el presente acuerdo. Copia del presente decreto expedido será comunicado al Comité Tripartito del Consejo de Administración, quien examina la reclamación. En ese sentido, firman los intervinientes. Les habló Obert Dorado Cardona, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.